Oye tú, hey, primero no me dejan pasarlo, me ignora, hey, niña, pss, 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 ¿por qué me saboteas, eh? Es lindita, no cuesta la otra. Hola fantomitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, como se los dije en un en vivo que acabo de hacer hace unos cuantos minutitos, por si no pudieron estar ahí presentes, sí, ahí está guardadito, o sea, se pueden regresar ahí a los videos y pueden checar ese en vivo porque les conté dos experiencias súper raras que me ocurrieron que todos ustedes no pudieron explicar ni una, o sea, no, encontrar explicación razonable no fue opción esta vez. Y bueno, como se los dije ahí en ese en vivo, hoy iba a hacer un video sobre experiencias de amigos imaginarios porque como ustedes saben, si ustedes tienen hijos, hermanitos, primitos, sobrinos, lo que ustedes gusten, es muy normal que a cierta edad los niños tengan amigos imaginarios y la cosa está completamente normal, creo yo, pero donde ya no es normal es cuando esos amigos imaginarios empiezan a hacer ruido, empiezan a mover cosas, empiezan a hacerse más presentes, a decirles cosas a los niños que no deberían de saber y demás. Es aquí cuando decimos estos ya no son tan imaginarios como nosotros creemos y como los niños son almas puras, son pequeños, son inocentes, son, ¿cómo se puede decir?, ingenuos hasta cierto punto, pues se le acercan malos espíritus y pues es cuando ocurran este tipo de situaciones. Así que, bueno, esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, así que pues tráganse su botanita, de hecho en mi en vivo les enseño cómo hacer un platillo en tres simples pasos, así que siéntense, pájense cómodos y ahora sí vamos a comenzar. Conforme el video, también les voy poniendo unos videitos sobre amigos imaginarios captados por ahí en cámara. Corre video... ¡Au! ¡Au! ¡Ay, me... casi me rompo mi uño, no! Tenía 17 años y cuidaba a un amigo de la familia que tenía 6 años. Había estado en la cama un par de horas y yo solo eché un vistazo para ver cómo estaba. Él no estaba en la cama cuando revisé, así que abrí la puerta aún más. Cuando hice esto, vi que estaba parado en la esquina de cara a la pared. Entonces, la cosa más esteluznante pasó. Le pregunté que qué estaba haciendo y todo lo que hizo fue darse la vuelta, sonreír y llevarse el dedo en los labios como para decir... ¡Shh! Le pregunté de nuevo que qué estaba haciendo y todo lo que dice es... ¡Déjanos! Este es el castigo. Solo cuento esta historia porque espero que mi familia esté jugando conmigo. Aunque a este punto creo que tal vez no. Mi mamá nos dejó cuando tenía 5 años y mi papá trabajó mucho y salía a beber más noches que nunca, por lo cual nadie nos vigilaba a mí y a mi hermana. Tuvimos que mudarnos a una casa más barata y más pequeña y me hice amiga a una niña en nuestro nuevo vecindario que se llamaba Betsy. Ella me mostró dónde estaban las vías del tren y la casa del árbol en ruinas en el bosque junto a nuestra casa. Ella era la única amiga que tenía y la recuerdo claramente. Jugábamos en el bosque, montábamos en bicicleta, tuvimos fiestas de pijamas, cosas de chicas y niñas normales. Comencé a ver cada vez menos a ella cuando iba creciendo y finalmente se mudó. Me dijo que más cerca de la escuela a la que iba. Estuve con mi padre y mi madrastra hace un par de años y conté una historia sobre ella, sobre Betsy. Mi padre se rió de mí y me dijo que Betsy era una amiga imaginaria. A lo que le corregí, no, no es una amiga imaginaria, ella era de verdad. Incluso vino con nosotros a la casa de mi tía para acción de gracias un año. Mi padre se puso serio y dijo, no, nunca había nadie ahí. Simplemente ibas tú a tu habitación y jugabas y hablabas contigo misma cuando decías que Betsy venía. Y mi hermana estuvo de acuerdo con él. Tanta fue mi duda que hasta envié un mensaje de texto a mi tía para preguntarle a lo que también dicen. No, no vino nadie. Bueno, lo que trajiste fue a tu amiga imaginaria a esa cena de acción de gracias. Claro que esto lo hubiera yo dicho que hubiera sido una mente de un niño normal, pero un par de cosas sí me asustan. La recuerdo muy, muy claramente. Cómo se veía, cómo sonaba su voz. Incluso tengo un recuerdo muy vago de su habitación. No de su casa, solo de su habitación. Y el otro es, ¿a dónde diablos fui cuando fui de pijamada a su casa? Le hice esta pregunta a mi papá y él me dice que es la razón por la cual él dejó de beber. Cuando tenía 16 años, cuidaba a gemelos que estaban en tercer grado de primaria en ese momento. Siempre hablaban de un hombre disfrazado de conejito de Pascua y estaban aterrados de él. Un día estaba cuidando a los niños y un gemelo estaba en la ducha. Su hermano y yo estábamos sentados abajo viendo la televisión cuando de repente dijo Tienes que ir a ver a Matt. Segundos después, Matt gritó Él está aquí, él está aquí. Corrí escaleras arriba y tuve que revisar cada habitación antes de que se calmara. No estoy segura de qué parte de la experiencia me asustó más, ya que el conejo no tenía nombre y este no fue un avistamiento único. Esta experiencia pasa a ser el encuentro más extraño que tuve mientras cuidaba niños. Este hombre del disfraz apareció muchas veces mientras yo cuidaba a los gemelos, a menudo aparecía en el garaje y rara vez en la casa. Y realmente para dos estudiantes de tercer grado de primaria esto era demasiado. Como conocí a los niños de mucho tiempo, pude sentir sus emociones y sus emociones solo eran de miedo cuando hablaban de que veían a ese conejo. Un poco después de que yo naciera, mi hermana Julia tenía una amiga imaginaria llamada Jessica. Fue amiga de Julia durante mucho tiempo y después las cosas comenzaron a ponerse un poco raras. Al principio mis padres lo ignoraron como algo normal, pero después de un tiempo comenzaron a creer que nuestra casa estaba embrujada. Una noche cuando mis padres me pusieron a dormir, comencé a llorar y señalé la esquina. Mi madre que todavía estaba ahí comenzó a tratar de consolarme, pero seguí llorando y señalando al mismo lugar, a esa esquina. De repente mi hermana entra a mi habitación porque oyó que yo estaba llorando, señala la esquina y grita, Jessica ya detente. Inmediatamente yo dejo de llorar y Julia dice que es completamente normal, que a veces Jessica le gusta ponerse máscaras de miedo y asustar a la gente. Mi madre, que era bastante comprensiva, le dijo a mi hermana, dile a Jessica que si no puede jugar bien, no puede jugar aquí en lo absoluto. Pasan un par de semanas y Julia le dice a mi mamá que sus ojos se ponen verdes cuando está enojada y su voz se vuelve más profunda, hablando de Jessica. Mi mamá no sabía cómo responder a esto y solo dijo, ah, ok. Finalmente, Julia deja de jugar con su amiga imaginaria Jessica. Un año y medio después, mi hermanita Abby comienza a hablar y nos cuenta sobre su amiga que nadie más puede ver. Luego le dice a mi madre cómo sus ojos se ponen verdes cuando está molesta. Recuerdo esto claramente porque dejó caer un sartén y me asustó. Le preguntó a Abby que cómo se llamaba su amiga y ella solo contestó que se llamaba Jessica. Antes de entrar en detalles, mi tía y mi tío se acababan de mudar a una nueva casa en Orlando, Florida y mi primo nunca habló de este amigo imaginario antes de mudarse. Llamamos a mi primo y voy a su casa un día mientras estoy de vacaciones porque vivo en la misma ciudad y estoy bastante cerca de mi primo, que realmente para mí era como un hermano. Tenía alrededor de 6 años cuando esto sucedió y todavía me da escalofríos. Estoy durmiendo en su casa durante aproximadamente una semana y recibo esta vibra extraña que viene de su cuarto. La sensación de ansiedad siempre aumentaba alrededor de las 3 de la mañana porque siempre me despertaba con mi primo pequeño al lado de mi cama en el ático, que ese ático fue remodelado y convertido en una habitación de invitados y siempre me contaba sobre su amigo Morrie. Naturalmente me asusté, especialmente porque siempre era más o menos a la misma hora de la noche cuando me despertaba para contarme de su amigo. La cuarta noche le pregunté a sus padres al respecto y me dijeron que nunca habían experimentado algo así con él y decidieron preguntarle al respecto, a lo que él contestó que no tenía idea de lo que estaban hablando. A la noche siguiente, a las 3 de la mañana, intentó tener una conversación con él y él repite tres palabras. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? Una y otra vez hasta que traté de hablar con él y comenzó a contarme cómo aparecería Morrie y decía que iba a cenar con la familia cuando todos estuvieran en la mesa. Le pregunté a él cómo conoció a Morrie y él dijo que Morrie se le acercó y le preguntó si podía entrar a su casa y que como fue un niño muy educado, pues él le dijo que sí, que entrara. Fue entonces cuando Morrie comenzó a parcerse en su casa, a hablar con él y que siempre estaba junto a su cama por la noche. Mi primo me dijo que le gustaba la compañía de Morrie y que lo hacía sentir seguro. Le dije a sus padres al día siguiente y se asustaron bastante, pensaron que yo lo estaba inventando y no me creyeron. La siguiente y mi última noche ahí, escuché unos golpes débiles debajo de mi cama y en este punto me asusté muchísimo. Pero aún así miré debajo de mi cama para encontrar a mi primo y estas son las últimas palabras que escuché del antes. Te estoy protegiendo de Morrie, dijo que no puede confiar en ti y necesita que te vayas. Yo salí de esa casa. Juro que corrí más rápido que nunca y lo hice al menos tres cuadras antes de que mi tía y mi tío comenzaron a perseguirme y me decían que parara. Me preguntaron que qué había pasado y no me creyeron porque cuando volvimos a subir, mi primo estaba en su cama profundamente dormido. Tuve que quedarme en su casa esa noche y regresé a mi casa hasta el día siguiente. Realmente no sé si Morrie poseía a mi primo en las noches y se comunicaba conmigo así. Y bueno fantasmitas, realmente estas experiencias sí están de miedo. Les digo ya cuando los amigos imaginarios no son tan imaginarios, ya es ahí cuando tú dices ok, o sea, esto no lo está haciendo mi mente. Así que espero que les haya gustado. Les mando un besote. Chequen los videos pasados porque subieron el miércoles, pues el en vivo, este y etcétera, etcétera. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video y les mando muchísimos, muchísimos besitos. Bye. Bye.